Los jóvenes necesitamos modelos, ejemplos que nos ayuden a formar nuestra personalidad. Ejemplos y enseñanzas de las escrituras. Una reflexión para conocer a los personajes de la Biblia. Atrévete a conocerlos. Una vez más nos volvemos a reencontrar para juntos estudiar la devoción matutina para jóvenes. Hoy es un día especial, séptimo día de la semana y primer sábado del 2022. Un abrazo y bendiciones para cada uno de ustedes. El título para esta mañana es Intolerancia religiosa. Te invito a abrir tu libro en el libro de primera de Juan capítulo 3 verso 12 y juntos leamos. No como Caín que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. El actual estado norteamericano en Pensilvania lleva su nombre por Guillermo Penn, un cuaquero que vivió en la segunda mitad del siglo XVII. Penn concibió la idea de lo que llamó su experimento santo. Algunos amigos le habían hablado de New Jersey, en Norteamérica. Puesto que la corona le debió una fuerte suma y no estaba deseosa de pagarle en metálico, Penn logró que Carlos II le considera territorios en lo que hoy es Pensilvania. Su propósito era fundar una nueva colonia en la que hubiera completa libertad religiosa. Anteriormente, otros ingleses habían fundado varias colonias en Norteamérica. Pero excepto en Rhode Island, la intolerancia reinaba por doquier. En Massachusetts, la más intolerante de todas, se perseguían a los cuaqueros y se les condenaba a destierros, mutilaciones y hasta la muerte. Lo que ahora Penn se proponía era una nueva colonia en la que cada cual pudiera adorar como mejor le pareciera. ¿Te preguntaste cuándo nació la intolerancia religiosa? De acuerdo a las escrituras, la intolerancia religiosa es tan antigua como la humanidad. Caín, el primogénito de Adán y Eva, mostró que no estaba dispuesto a aceptar una opción diferente en términos religiosos cuando mató a su hermano Abel. A lo largo de la historia humana, los hijos de Dios han tenido que soportar persecución, castigos y muerte porque el espíritu de Caín prevalece. ¿Por qué razón no es posible que la religión de Caín conviva con la de Abel? Porque los perseguidores no soportan que la adoración verdadera acuse sus conciencias. Abel no insultó, no robó ni tampoco golpeó a su hermano. Caín lo mató por la obediencia de Abel al realizar el sacrificio de un cordero, que fue una acusación directa sobre su conducta rebelde y pecaminosa. Dentro de poco, el espíritu de Caín se volverá a levantar en todo el mundo, y los hijos de Dios seremos perseguidos por adorar a nuestro Creador como lo indica su palabra. La bestia con cuernos de cordero mandará que hagan una imagen a la bestia, que vivió a pesar de tener una herida de espada. Apocalipsis 13-14 Nuevamente, la intolerancia y la persecución amenazarán nuestras conciencias. Por eso, al igual que Abel, debemos entregarnos sin reservas a Dios, para formar parte de los santos de los que obedecen los mandamientos de Dios y mantienen la fe de Jesús. Apocalipsis 14-12 Amigo y amiga que me escuchas, seamos siempre fieles, sirviendo a Dios, porque con Él seremos victoriosos. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!